¡Suscríbete al canal! Ella es comunicadora, política y activista dominicana, la cual se ha desempeñado como periodista. Es consultora en comunicación y ha sido corresponsal en República Dominicana y Antí en la organización internacional World Animal Protection. Es candidata presidencial por el Partido Opción Democrática y hoy nos habla sobre su propuesta política y mucho más. Está en Buena Noche, Virginia Antares Rodríguez. Gracias, qué bueno, qué bueno, Virginia, ¿cómo está usted? Muy contenta, un súper gusto estar aquí, don Nelson. ¡Guau, qué privilegio! El privilegio es mío. Pero yo tengo que ponerme como un hombrecito porque está comunicadora también. Estamos colegas, egresada de la Pucamayma de Santo Domingo. A mucha honra, ¿y sí? Ah, pues te comió con flechiquita. Ajá, Pucamayma. Viver, como que con Frey. Con Frey no se lo come y se te pasa, pero viven eso de la fuerza. Hola. Claro, viven el dominicano. Muy bien. Esta selección de su persona para presidir el partido, ¿cómo nace? Bueno, nosotros en Opción Democrática, este nuevo partido que estamos presentando, esta candidatura presidencial, le hacemos honor a nuestro nombre y hacemos los procesos de manera democrática. Entonces, abrimos una consulta de cara a las elecciones de 2024 para que se inscribiesen todas las personas que querían competir. Me inscribí yo, nadie más se inscribió. Aún así, lo llevamos a una consulta tipo referéndum. Participaron más de 400 delegados del partido y ahí me escogieron con el 97% de los votos como candidata presidencial de Opción Democrática, la más joven de la contienda. Muy bien, mire, la democracia en el país ha tenido un sinnúmero de lagunas. Muchas. Tinieblas que oscurecen de una forma u otra la claridad de la democracia real que necesita la república. Esa opción está reflejada y basada en qué específicamente? Opción Democrática nace con la voluntad de construir una herramienta política. Los partidos son herramienta política para llegar al Estado a transformar la República Dominicana. ¿Para qué, don Nelson? Para construir ese país que soñamos, que tantas dominicanas y dominicanos soñamos. Un país con escuelas de calidad bien equipadas, escuelas públicas buenas para todos los niños de nuestro país. Un país con un sistema de salud pensado en ofrecerle atención médica a la gente. No pensado en hacer negocios para las ARS. Un sistema de pensiones que no haya sido diseñado como el que tenemos para hacer negocio para las AFP. No. Sino para garantizarle un retiro digno a las familias dominicanas que tan duro trabajan. Entonces no hemos tenido una clase política que haya hecho de la educación, de la cultura, de la seguridad social una prioridad política. Y para opción democrática son prioridades políticas como lo es el medio ambiente, como lo es la necesidad de aumentar los niveles salariales del país. Hemos tenido mucho crecimiento económico, los salarios siguen siendo los más bajitos de la región. Eso tenemos que cambiarlo. Todos esos temas que dependen de decisiones políticas y que impactan directamente en la vida de las personas son los que nos mueven a hacer buena política, que es lo que hacemos en opción democrática. ¿Cuántos años tiene la representación ante la Junta de Opción Democrática? Nosotros tenemos una historia que yo digo que somos como un ave fénix. Cada vez intentan bloquearnos y nosotros renacemos con las alas más grandes y más abiertas. Nuestra historia comienza en 2014, cuando se gesta un grupo de personas, entendemos, veníamos del activismo social, veníamos de personas que habían estado en política y se habían desencantado. Y en ese momento entendimos, y en mi caso particular entendí que había que dar el paso a la política. Ok. Bajo el liderazgo de Minuta Várez Mirabal. En vida. Un gran referente de una buena política aquí en el país. En el país empezamos a recolectar firmas, a cumplir con los requisitos, y en 2015 hacemos la solicitud a la Junta Central Electoral. O sea que tenemos casi 10 años trabajando en este proyecto político. Ok. Pero el sistema electoral dominicano está diseñado para que sea difícil a nuevos actores entrar, sobre todo, don Nelson, cuando son nuevos actores que venimos con vocación de poder. No a apoyar a los que ya están o a hacer, como dicen, partidos bisagras. Ok. Sino a crear una fuerza nueva. Entonces, en 2015 nos negaron el reconocimiento, no nos permitieron participar como opción democrática. En ese momento hicimos una alianza con Alianza por la Democracia, que preside Max Puig, y presentamos a Minuta Várez como candidata presidencial de la República. Y bueno, finalmente en 2018, luego de una batalla en los tribunales, los tribunales fallan, que debieron habernos reconocido el partido. Muy bien. Yo conozco la idea de que ustedes tuvieron una alianza en las elecciones pasadas con Guillermo Moreno, ¿verdad? Con Alianza Párez. Con una credibilidad extraordinaria y hasta lo que se manifiesta con respeto político de primera. ¿Esto considera que ustedes, como partido, están creando su propia ideología que tanto hace falta en la República Dominicana, en las puntualizaciones para tales fines, sin importar la calidad del hombre? ¿Usted, como mujer, tiene un abanico abierto para que todos participen? Sí, yo creo que... Esa pregunta es buena, colega. Muy buena, muy buena. Muy buena, colega. Sí. Se nota que usted sabe esos asuntos. Bien, a ver, yo creo que el acuerdo que hicimos con Alianza Párez en 2020, lo hicimos porque efectivamente somos partidos que compartimos valores, vemos la política como una... con mucho compromiso ético y con mucha honestidad, pero también compartimos una visión de República Dominicana bastante común. Sin embargo, ¿en qué no compartimos? Y por eso decidimos amigablemente separarnos el año pasado, que recuperamos opción democrática. Amigablemente. Sí, fue un caso precedente, no había separación política amigable. No es con Guillermo no hay que hablar mucho. Bueno. Y yo me tranquilo. Sí, creo que ambas organizaciones crecimos mucho de esa alianza. Pero ¿en qué diferíamos? En la visión de partido político que queremos. No digo que una sea mejor ni otra peor, creo que son diferentes, ambas son válidas, pero en opción democrática estamos tratando de construir, estamos construyendo un partido político diferente, fresco, con mucha juventud, con muchas mujeres, muy democrático y en el que la formación es un pilar. Entonces, en eso estamos trabajando y estamos muy felices. La base del partido está constituida en el sector femenino. Tienen ustedes esa calidez, esa fluidez de que las mujeres tengan ese apoyo y usted representa esa calidad femenina. Aunque por su belleza, su corpulencia y el intelecto suyo, usted representa que cualquier hombre se vuelva loco cuando esté hablando. Ajá. Se me fue la mano. Bueno, sí le puedo decir que en opción democrática es el primer partido paritario de la República Dominicana. ¿Ariguayo? Paritario. Ah, sí. Iba a decir, ¿qué quiere decir eso? Porque sé que muchas personas no entienden ese término. ¿Qué quiere decir paritario? Que por los estatutos, todos los puestos de decisión están conformados mitad por hombres, mitad por mujeres. ¿Mitad por mitad? Mitad y mitad. Normalmente es impar. Entonces siempre hay uno que tiene uno más, el que saque más votos. Sí. Casi siempre son mujeres. Entonces, somos mayoría mujeres en opción democrática. Muy bien. El único partido. Esperemos que seamos el primero y no el único por mucho. ¿Usted entiende que el país está preparado para que una mujer sea gobierno y tenga las diferentes funciones de primacía en los diferentes estamentos de la República? Creo que hace mucho que ha estado preparada. Es una pregunta buena, colega. Y hace mucho que ha estado preparado el país para eso, sí. Pero en última instancia lo decidirá la población en el 2024. Sí, sí. Estamos ofreciendo la oportunidad. No, ya que los hombres no pueden. Yo creo que juntos podemos más. Juntos. Sí, yo aclaro eso porque no se trata de que vayamos las mujeres a replicar lo que han hecho los hombres, ni a excluir a los hombres, ni a reemplazar a los hombres. Se trata de ir juntos, como siempre debió haber sido, porque en la política se toman las decisiones que nos van a afectar a todos y a todas. Entonces, todos y todas tenemos que estar representados. Por eso, la política debe ser más abierta, debe ser más participativa, debería ser más fácil para cualquier persona que quiere contribuir, que quiere participar, poder entrar. Pero no lo es, porque el sistema electoral, como vivimos en opción democrática, es difícil. Sin embargo, como nosotros somos demócratas, la única manera de cambiar el sistema es entrando. Usted tiene una filosofía para que las mujeres coman y compren la comida más barata, para que la familia tenga una opción totalmente democrática en la mesa. Usted tiene eso. ¿Usted sabe lo que es comprar comida, comprar arroz, habichuela? Bueno, claro que sí. Usted es de lo colmado, a comprar medio pollo. Pero, señores, en la otra entrevista me preguntaron, ¿usted se ha montado en concho? Y yo, claro. No, es que la componencia es tuya, la figura es suya, una figura que da riqueza. Yo le voy a decir, don Nelson. Sí, sí. Yo viví un año en Neiva, en Bauruco, trabajando en un programa de desarrollo. Yo fui voluntaria encomendador de Elías Piña, en una escuela de fe y alegría. Yo he trabajado en los barrios de San Francisco de Macorís, en un... ¿Haciendo qué? En un espacio muy hermoso que se llama La Casa de los Pobres, donde fui voluntaria en campamento de niños que trabajan con los barrios marginados de San Francisco de Macorís. ¿Por qué iba de visita? ¿Usted estaba ahí? Voluntaria. Y fui voluntaria de techo, una organización que construye casas en los sectores vulnerables. Ah, porque sabe lo que es el olor humilde, usted está clara. Es que yo no entré... Oye, había una época, don Nelson, que yo me decía la política. Es más, hay una entrevista de televisión que me hizo Marielena Núñez, donde ella me pregunta, pero una joven tan activa en los movimientos sociales, en las organizaciones, ¿no te interesa la política? Y yo, ¿a la política? No, eso es muy sucio, yo aporto de la sociedad civil. Baja, me termino dando cuenta que si uno no se mete con la política, la política se mete con uno. Se queda fuera uno también. Y si dejamos la política al tigueraje, vamos a terminar sufriendo... Hay mucho tigueraje ahora en la política. Necesitamos gente buena en la política. Necesitamos gente comprometida, con sensibilidad, con valores. Y por eso estamos en Comisión Democrática. Mucha gente buena, haciendo buena política. Yo le agradezco que usted haya venido a este programa, este programita, porque este programa es del campo. Y yo le agradezco la invitación, don Nelson, y quiero invitar a toda esa gente buena que también sigue este programa, a que nos busquen en las redes, nos busquen Opción Democrática, apoyen este proyecto. Y también mencionar, don Nelson, que yo no ando aquí sola, yo ando acompañada de una gran comitiva. ¡Buen aplaudir, muchachos! 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 ¡Te agradezco! Entre ellos, muchos candidatos y candidatas. De aquí de Santiago, que estamos presentando en Opción Democrática, Alexandra Suez, Richard Martínez, Ángela Cruz, Christopher Vargas, por allá, Roserick Mercedes, María Rosario, que no está aquí, ¿quién me falta? Alexandra, el hermoso, candidatos a regidores, a diputados de aquí de Santiago, búsquenlo, conózcanlo y apoyen esta buena política. Le ofrezco en cualquier momento un programa especial para ellos. Excelente. Para que vengan a conocer su propuesta. Tómele la palabra. No, 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 aquí no se relaja, que en serio. Muy bien, muy bien. Mira que somos democráticos y tenemos opción. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. ¡Seguimos! ¡Buenas noches!